Gracias Señor por este nuevo día, gracias por tanto amor, gracias. Muitas gracias, vemos a Dios, que en un bocado todo se dio. Gracias mil veces, gracias mil veces, mil desgracias, vemos a Dios. Gracias mil veces, gracias mil veces, mil desgracias, vemos a Dios. El que en los cielos, encendió el sol, vino a su siervo, con grande amor. Gracias mil veces, gracias mil veces, mil desgracias, vemos a Dios. Gracias mil veces, gracias mil veces, mil desgracias, vemos a Dios ante los fuertes. Quedas vigor, al débil niño, y al pecador. Gracias mil veces, gracias mil veces, mil desgracias, vemos a Dios. Gracias mil veces, gracias mil veces, mil desgracias, vemos a Dios. Dios, oh dueño mío, oh dueño mío, rey y señor, como pagarte, tan rico don. Gracias mil veces, gracias mil desgracias, vemos a Dios. Gracias mil veces, gracias mil veces, gracias mil veces, mil desgracias, vemos a Dios. Dios, gracias mil desgracias, vemos a Dios. Gracias mil veces, gracias mil veces, gracias mil veces, mil desgracias, vemos a Dios. Dios, gracias mil desgracias, vemos a Dios. Gracias mil veces, gracias mil veces, gracias mil veces, gracias mil veces, mil desgracias, vemos a Dios. Dios, gracias mil desgracias, vemos a Dios. Gracias mil veces, gracias mil desgracias, vemos a Dios. Dios, gracias mil veces, gracias mil desgracias. Julio, gracias mil desgracias, vemos a Dios.